En la cuenta del jefe político de Girón, Marcelo Bermeo, semanas atrás publicó su preocupación sobre el lugar donde funciona el destacamento de la policía en la parroquia La Asunción, el cual no es adecuado para laborar con normalidad. Se asegura que existe un compromiso por parte de la Junta Parroquial para remodelar o buscar el lugar donde los agentes se puedan ubicar. Caso contrario, se retirarán de la parroquia y regresarán a la jefatura en Girón, decía el comunicado. En otra publicación sostiene que habría la disponibilidad de moradores de la comunidad de Lentag para ubicarlos allí, esto debido a la falta de compromisos del GAT parroquial de La Asunción desde hace tres años. Jairo Naranjo sobre el particular manifestó haber dialogado con el general Mario Castro y que van ya varios proyectos realizados por la Junta y que no se ha tomado una decisión definitiva por los elementos policiales allí ubicados. Con nuestro arquitecto de aquí del gobierno parroquial se han realizado al menos cuatro estudios, siendo el último, el definitivo, el que quedó aprobado por voluntad de la policía, en este caso del jefe de policía de aquí de La Asunción. Desde la Junta Parroquial se ha asignado una partida presupuestaria para el caso y asegura que es una tergiversación del tema desde la jefatura política de Girón. Y que lastimosamente se dio esta aprobación justo en las fechas festivas como Navidad y fin de año, lo cual nos hemos puesto como gobierno parroquial de La Asunción en contacto con el coronel Mario Castro y dándole a conocer que desde el gobierno parroquial hay la predisposición y la apertura de dar las facilidades y solo ya queda de aquí el tema de contingencia en el que llevara unos 15 o 20 días de esta remodelación y no quisiéramos que se lleguen esos malos rumores como se había dicho, que quieren llevar a lenta, que quieren llevar a otros lados. Yo quiero ser bien claro, cada uno de los servicios tienen que estar desconcentrados dentro del centro parroquial. El plano se ha realizado conforme a las exigencias del personal policial y consta de... Una oficina de atención al personal, un pequeño gimnasio, lavandería, la construcción de un dormitorio más para el jefe de la policía y la ampliación también para los tres compañeros que pasan aquí. Y se daría una remodelación total al baño que, como sabemos y como constatamos, hay ciertos deterioros, pero no se podría decir que es deplorable o inhabitable. Aunque no es una responsabilidad de la Junta, se brinda las facilidades e incluso han tenido que hacer una reforma al POA manifesto. No es nuestra competencia, pero como gobierno parroquial estamos aquí para dar facilidades porque si vamos a la realidad, el tema de lo que es la policía y los UPCs está encaminado directamente al Ministerio del Interior. Más bien nosotros como gobierno parroquial yo creo que estamos dando las facilidades del caso y sacrificando hasta veces ciertos recursos de las comunidades por dar las facilidades para el tema de seguridad de nuestra parroquia. El espacio está ahí. Además de esto, compañeros, dar a conocer que se facilita lo que es el TV cable, se facilita el agua potable, el tema de la energía eléctrica. Todos esos gastos corremos desde acá del gobierno parroquial y los cuales tampoco nos incomodan, sino siempre buscamos es dar esa facilidad al personal policial para que se desenvuelva de la mejor manera.